hola maestros mi nombre es carla calderón en este vídeo compartiré con ustedes la plantilla y esta actividad de dictado para que la sepas utilizar continúa mirando el vídeo como pueden ver los estudiantes darán clic y escucharán la palabra entonces usarán el lápiz para escribirla en la línea me faltan agregar algunas palabras así que les voy a mostrar cómo hacerlo le vamos a dar clic en page y ahora le voy a dar en el micrófono y grabaré una 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 daré clic en pausa y en don ahora voy a jalar esto a un ladito y voy a buscar estas esquinas cosa que así puedo achicar la imagen o mejor dicho el vídeo ahora le voy a dar en control c o command c para copiar y voy a ir a mi primera página y le voy a dar en control de chica o command de chica para pegar y aquí lo puedo poner en donde yo guste y no se olviden de darle en lock si no sus estudiantes lo pueden mover o borrar y así se escucha mi grabación ahora puedes regresar a la segunda página y borrar el sonido que ya habías grabado y hacer el nuevo continuaré agregando los sonidos que me faltan si te gustaría usar esta actividad que ya está creada en sisa las palabras que encontrarás en este dictado son yo me un soy el la una son y aquí estoy agregando el último sonido no se olviden de darle en lock y de borrar la segunda página en la que estábamos grabando nuestra voz porque si no al estudiante le va a salir que tiene dos páginas y no tan solo una y listo aquí está mi dictado puedes encontrar el enlace a esta actividad en la descripción de este vídeo en caso que gustes cambiar y poner tu bitmoji quizás quieres cambiar en vez de palabras a letras números puedes encontrar el enlace a la plantilla en la descripción de este vídeo estoy compartiendo la plantilla de español y también la de inglés puedes también cambiar el fondo si le das clic aquí en background y puedes ir a buscar una imagen dentro de google a mí me encanta poner candy ya que siento que estos son unos colores muy coloridos y puedes elegir digamos este y le das en dan y miren ahora puedes elegir el fondo que tú gustes ahora si no quieres un fondo así con imagen también puedes elegir un color nomás le das otra vez en background y le das aquí en color y eliges bueno a mí me gusta más el gradient y listo tengo un favorzote que pedirles yo estoy compartiendo esta actividad con ustedes pero me llegan muchísimos correos electrónicos pidiendo derechos para editar la actividad la razón que no los apruebo y les contesto dándoles pasos en cómo crear una copia es porque si les doy derechos para que puedan editar no sólo cambiarán la actividad para mí sino para todo aquel que tiene acceso a esta actividad si no sabes cómo crear una copia es muy fácil y sencillo ve a file make a copy entire presentation una vez que hagas esto se te abrirá una nueva pantalla la cual podrás editar a tu gusto no se olviden de por favor regalarme una manito arriba de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo vídeo gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima